Como acto final de esta ceremonia cívica realizaremos el pase Muchas gracias Con una ceremonia cívica y el izamiento de la bandera En Izúcar de Matamoros se conmemoró el 174 aniversario De la gesta heroica de los niños héroes en el castillo de Chacultepec Los episodios de la historia de México Donde el valor, determinación y arrojo de la juventud quedan patentes Son varios, pero sin duda el que más nos recuerda el amor a nuestra patria Es el que tuvo lugar aquel 13 de septiembre de 1847 En el castillo de Chacultepec Nuestro país vivía la invasión norteamericana Pero al mismo tiempo una serie de desacuerdos Entre sus facciones políticas Que allanaron el camino para que esto sucediera No obstante, fueron los jóvenes Los que dieron la lección de compromiso y tenacidad Más allá de la veracidad y el rigor histórico En el hecho de aquella batalla Un cadete se arrojó con la bandera nacional al vacío O de cuantos niños héroes se pudieron contabilizar La enseñanza del acontecimiento Es sin lugar a duda con lo que debemos quedarnos Hoy en día Continuamos dando la batalla Pero no contra un ejército invasor Sino contra las situaciones de injusticia Para la sociedad Contra la falta de oportunidades de trabajo O porque no decirlo Aún estamos dando la cara a la enfermedad del COVID-19 El cual sigue siendo un problema de nuestra nación Pero no nos sentimos derrotados Porque nos motivan gestas como la sucedida en Chapultepec Para seguir enfrentando estos problemas En un país que vive momentos difíciles Pero a la vez que transita en una transformación de estructuras Los nombres de aquellos participantes de la jornada de Chapultepec Nos deben servir de ejemplo Para seguir en el mismo camino Agustín Melgar Vicente Suárez Nicolás Bravo Felipe Cicotencal Entre muchos otros Cuyos nombres son anónimos Ofrecieron su sangre por su nación Quizás no es necesario llegar a tanto Pero con cumplir a cabalidad Honestidad Y con responsabilidad Nuestras tareas En la sociedad Sin duda Estaremos haciéndoles el mejor homenaje Y recordatorio